Hoy estamos instalando un proyecto que va a revolucionar, que va a cambiar mucho la educación, pero también el nivel de productividad y de tecnología de Nariño, que es aquí en Pasto con el apoyo del alcalde y la Universidad Tecnológica de Pereira. Vamos a formar 5.000 nariñenses en habilidades digitales, en el modelo de bootcamps o campos de tecnología. Talento Tech tal vez es uno de los programas más interesantes que tenemos desde el Ministerio de las TIC. Vamos a hacerlos en las 32 grandes capitales del país. Vamos a invertir en este proyecto más de 700 mil millones de pesos, la inversión más alta en formación que se ha hecho. Estoy realizando el curso de programación y decidí hacerlo porque creo que es importante seguir desarrollando estas habilidades en programación. Estas personas se van a formar en habilidades digitales como blockchain, programación, manejo de la nube, inteligencia artificial, etc. y van a tener un acompañamiento por parte del gobierno para poder insertarse en el mundo laboral del mundo de la tecnología. Y esperamos que la comunidad nariñense también se motive, se interesa aún más en este proyecto porque realmente es una apuesta grande para la incursión laboral y asimismo para el desarrollo de soluciones tecnológicas, de base tecnológica a la realidad de nuestro territorio. Aprovechen este programa que de verdad es muy bueno, es de altísima calidad, es gratuito y es una gran oportunidad. Solo tenemos cubo para 5 mil nariñenses en estos dos años. Entonces aprovechenlo de verdad porque estamos haciendo una inversión muy grande para que podamos transformar a Nariño y desde Nariño, como dice el presidente, los vientos del sur, podamos transformar a Colombia. Muchas gracias.